Ahora voy a echarle la pegadura esta. Se la voy a echar a uno de los papos a ver qué pasa. Me jocurrumco que estos pegaduros son de los auténticos. Esta murrillera ahí donde usted la ve ha robado en casa de Michelle y los bárbaros ahí nos la han cogido días y días sueltos. Ah, tiene una pila cogido.